Música Me siento feliz de poder abrir nuestros espacios a la plástica. Esta institución debe ser el punto de encuentro de todas las artes. Una exposición de artes plásticas, de 45 artistas plásticos que se conjugaron bajo diferentes visiones para hacerle un homenaje en el cuatricentenario de Miguel de Cervantes. Tenemos obras pictóricas, escultura, orfebrería y fotografía. Estamos dando un paso adelante a nivel del humanismo universal y mundial que representa a Cervantes en su obra magnífica del Quijote como en otras obras. Se han dado cita a más de 40 artistas y 20 poetas y artistas de diferentes disciplinas para rendirle honor a ese ilustre personaje de la cultura universal. Sin lugar a dudas, el esfuerzo que hizo el Teresa Carreño, de nuestra conocida, verdaderamente le damos muchísimas gracias por el apoyo que nos ha brindado. Me siento satisfecho. No soy una persona que ha pintado para vender ni para exponer. He pintado porque es mi necesidad interior, pero el arte ha sido mi compañera acá prácticamente desde que nací. Exponer acá es una bendición de Dios, un trabajo, un proceso que se logró y damos el agradecimiento de verdad tanto al gobierno nacional, al Ministerio de la Cultura y a los que en obra nos han invitado a esta exposición porque ha sido una experiencia maravillosa. Yo soy participante con una obra, un libro objeto, donde presento lo que es la poesía y también la escultura. Exponiendo mi cuadro acá de Cervantes con un fondo de Don Quijote y Sancho Panza y desde luego los grandes enemigos de fondo, los molinos.